Embarazada, Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiu rompen su relación Adara Molinero, 30 años, y Bosco Martínez Bordiu se conocieron en Supervivientes. El sobrino de Pocholo estaba encantado de pasar tiempo en callos cochinos con la ex gran hermana. Ella, no tanto, la reina de los realities parecía tener solo ojos para sus amiguitos, Alma Boyo y John Ambiergo. Con ellos sí que se tatuó las coordenadas de esa playa hondureña en las que tantas horas pasaron juntos. Bosco tuvo que conformarse con ser testigo y con los 100.000 euros del premio por haber ganado esta edición de Supervivientes. Su historia de amor comenzó en los últimos coletazos del concurso y ha terminado antes de que acabe el verano. La final de Supervivientes 2023 se acercaba. Adara tenía posibilidades de seguir sumando galones a ese título de reina de los realities, uno que ostentaba Sofía su escún antes de dejar de lado la televisión. Sin embargo, y solo con las sensaciones de los últimos días, intuyó que había un concursante que le estaba adelantando por la derecha. No era Asraf Beno, 27 años, aunque eso le habría encantado a Mercedes Milá, 72 años, quien ha ejercido de defensora acérrima del casi marido de Isa Pantoja, 27 años, en cada una de sus apariciones. Bosco, con su peculiar forma de ser y característica espontaneidad, había conquistado a la audiencia. Tenía algo que el resto no tenía, frescura. Él ganó, pero lo que más se comentó la final fue el beso que le dio a Adara. El sobrino de Pocholo ya estaba contento, ilusionado como un adolescente con su primer amor. Habían compartido alguna que otra noche de pasión en la villa que el programa les había facilitado para pasar el tramo final del concurso, pero parece que en sus conversaciones había promesas de mucho más. Unas que parece que nunca llegaron a materializarse. Había quien aseguraba que se trataba de un acercamiento por conveniencia. Querían sumar puntos para llevar a la final. Una vez conseguido ese objetivo, ya todo daba igual. Tras su paso por el concurso, compartieron salidas y fiestas, incluso una escapada a Valencia, pero no la hicieron solos. Allí les esperaban Jonan y Alma. Los rumores eran una realidad. Ellos no han tenido su propio espacio. Chau! 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 Chau!